Hola, yo soy Valeria Maldonado Y yo soy Paco Aguilar y te traemos lo más interesante del espectáculo ¿Qué te parece si empezamos con los estrenos que va a haber este fin de semana? Oye, ¿estrenos? Hay varios estrenos ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Pues, para empezar está una película mexicana que se llama Amentada de Padre Aprovechando que hoy es el día del cine mexicano Pues, para si la quieren ir a ver Escribe Me estoy muriendo ¿Quieres agregar algo más? A ver, dámela Me estoy muriendo Perfecto Y envíale ese telegrama inmediatamente a mis hijos ¿Listos? No El dolor que he tenido que padecer con ustedes De los cuatro, no hago un solo hombrecito ¡Uno solo! Ven acá ¿Qué? ¡Ana, Diego! ¡Amárralo! ¡Amárralo! ¡Eres que yo no sé amarrar! ¿Papá? Y señores Disfruten el concurso Oye, ¿de qué estás hablando? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Y también está Playmobil Que es para niños básicamente Es familiar, familiar Playmobil ¿Están listos para divertirse peleando en mi arena? ¡Que los juegos comiencen ahora! ¡Suéltan a la mesa! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Adelante! ¡Vamos a motivarnos! ¡Ese gato! Y una película que yo estaba esperando desde la semana pasada Que es Historias de Miedo para contar en la oscuridad Es producida por Guillermo del Toro Él no es el director porque luego hay gente que cree que él es el director Es el director, él la produce El director es un noruego que se llama André El apellido, no sé cómo se pronuncia Es un apellido raro Pero se ve muy interesante esta película Yo creo que hay buena cartelera para este fin de semana Y comenzando con la mexicana, ¿no? Ojalá que se llenen las salas de cine Y que aproveche el fin de semana ¿Qué más traemos el día de hoy? Pues traemos la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth Oye, esa yo creo que fue de las más explosivas, ¿no? Muy polémico Sí, muy polémico ¿Cómo se dio esto? ¿Qué onda? Pues pasa que Miley fue vista en las redes sociales con otra muchacha Porque al parecer lo cambió por otra muchacha También muy guapa, se llama Katelyn Carter la muchacha Katelyn Carter Pero, ¿cómo? O sea... Pues no se sabe exactamente cuál fue la... Sí, ella cambió de... Es que Miley... Gustos... Al parecer era bisexual lo que ya ha comentado Y pues... Entonces, pues pobre Liam Hemsworth, ¿no? Se acabaron sus ocho meses de matrimonio Tan corto este... Este... Pues unión matrimonial, ¿no? Y qué más traemos en el mundo del espectáculo Pues en cosas de... Aquí de Victoria Tenemos un festival que va a ser este sábado 17 de agosto Y es, pues, un festival con causa Para apoyar a una muchacha que se llama Moni No sé si... ¿Ya has escuchado de...? No... ¿Moni? ¿Y ella qué? ¿Por qué o qué? Bueno, pues Moni en Villanueva es una joven victorense Que tiene alguna enfermedad Pues con la que está... Lidiando todos los días Lidiando Ajá Y necesita dinero, pues, para quimioterapias y transportes Porque va a tratarse a Monterrey Y este festival es justo para eso ¿Cuándo va a ser este festival? El 17 de agosto 17 de agosto en... En Jardín San Ángel Jardín San Ángel, 17 de agosto La fecha por ahí, busquen las redes sociales Apoyar Y recuerden que todos necesitamos algún momento de ayuda Fíjate que, Valeria El día de hoy se está festejando el Día Nacional del Cine Mexicano Se están proyectando más de 200 películas En 100 sedes en la República Mexicana Aquí en Victoria le tocó la sede a CineWatt Donde se están proyectando a partir de temprana hora Varias cintas en las que figura en la última Precisamente, figura el complot mongol Una de las últimas películas también mexicanas 2019 Yo creo que es muy buena Para ir a ver el cine Totalmente gratuito Y festejando el cine mexicano Así es, de hecho estuvo hace como dos meses Yo creo en cartelera Sí, más o menos en cartelera Pero duró muy poco Duró muy poquito Duró muy poco Donde sale Javier López Chabelo Obviamente no como papel de Chabelo Sino más bien como un papel ya mayor Y donde tuvo muy buenas críticas Pero no supimos por qué tan corto El periodo donde estuvo en las carteleras Pero bueno, hay la oportunidad de verla Y la verdad sí, está muy interesante Yo sí tuve la oportunidad de ir a ver el cine ¿Cuántas estrellas le pones? Le pongo cuatro Está magnífica Entonces cuatro estrellas de cinco Yo creo que es una muy buena película Para ir a verla el día de hoy El Día del Cine Nacional Mexicano Siguiendo con el cine En la Cineteca Que está en el Centro Cultural Hay un ciclo de miradas al cine alemán Contemporáneo Entonces pues Ah, contemporáneo Y el cine alemán La verdad que trae cosas muy interesantes Como cuáles están rotando Ah Y dice nada A partir de las siete No de la tarde Sí, a la siete de la tarde De hecho empieza hoy Hoy empieza Para que usted se programe Totalmente gratuito Las entradas Este Del Centro Cultural A un costado Ahí está la Cineteca Si no se lo pierdan Fíjate que Valeria Esta semana se estuvo Pues ahora sí que Más que festejo Pues la aparición De Spider-Man Aquel personaje De Stanley Con Steve Ditko Un personaje Que apareció En el número 15 The Amazing Fantasy El 10 de agosto Se estuvo celebrando Esta semana En donde Pues bueno Ya muchos artistas Llevaron los cómics Vaya pues En la saga Del curso En las películas Yo me quedo Con esta última representación En el cine De Spider-Man Que es Tom Hall Es muy bueno La verdad Y que la tía A mí cada vez La hace más joven Sí Y bueno Pues se estaba festejando En 1962 El 10 de agosto Apareció Spider-Man Para aquellos fanáticos De Marvel Cuando esto Llegamos al final Ah rápido Para los amantes Del videojuego Ya tenemos un campeón Mundial mexicano Que ganó Hace unos días En Las Vegas El campeonato De Super Smash Bros Y se llama Leonardo López Pérez Entonces ¿Dónde fue esto? En Las Vegas En Las Vegas Oye pues ya tenemos Un buen representante De los gamers Yo creo que esto fue todo ¿No? El día de hoy Esto fue todo Así que Te invitamos A que nos des like A que compartas esto Y que pues Opines ¿No? Aquí abajo Dejes tus opiniones Somos Yo soy Valeria Y yo soy Paco Hasta la próxima